Se reactivaron las reuniones entre comunidad y autoridades locales para evitar la instalación del relleno sanitario en el límite de las comunas de Villa Alegre y Hierbas Buenas. En Putagán, los vecinos sostuvieron anoche un encuentro con el municipio. La gente no tiene la información necesaria por desinformaciones, se está especulando ciertas cosas o ciertos rumores de que el vertedero sí va porque la empresa en sí, en el territorio donde están ellos o en el terreno que están ellos, están trabajando. Entonces la gente especula que sí efectivamente se va a realizar este vertedero, lo cual todavía no ha sido presentado el CEA. La situación del proyecto estaría subsanando las objeciones que detuvieron la iniciativa de privados del reciente verano. Hubo un ingreso a fines del año 2021, ese ingreso fue desistido porque el proyecto tenía muchas imperfecciones. Esas imperfecciones que se levantaron en el proceso anterior, hemos recibido distintos reportes de que el titular está intentando subsanarlas. Y es por eso que si bien es cierto no tenemos una fecha exacta, porque eso solamente lo sabe el titular del proyecto, nosotros creemos que es muy posible que a fin de año o el próximo año, el primer trimestre del próximo año, puedan reingresar el proyecto. Similar versión que entregó este año, luego del fracaso del proyecto, su encargado. El proyecto actualmente se encuentra en una etapa de revisión de antecedentes, de actualización de datos y de profundización de algunos estudios, a raíz de ciertas observaciones que nos hizo el servicio de evaluación ambiental, esperamos prontamente poder reingresar el proyecto al servicio de evaluación para poderlo someter a evaluación. Con asesoría jurídica, se espera nuevamente impedir el proyecto de privados en Putagán, el cual aumentó también su difusión en medios. Está la mesa de trabajo que se hizo a través de varios vecinos, tanto de la comunidad de Hierbas Buenas y de Villa Alegre, en la cual se están haciendo acciones dentro de, y también la municipalidad ahora nos, como bueno, ha trabajado en varias mesas de trabajo y viene trabajando desde hace un tiempo, ya cuando este proyecto estaba ingresado y estamos en proceso de hacer nuevos estudios hidrológicos dentro de nuestra parte de Villa Alegre. Una instalación no deseada, esa es la causa común de los residentes que quieren evitar a toda costa el impacto ambiental negativo del relleno sanitario Piedra Larga. El vestuario de la temporada primavera-verano, con gran variedad de estilos y colores, está en Germany. También ropa deportiva, zapatos, accesorios, perfumes, todo está en Germany, pensado para toda la familia. En Germany, Cosas de Germany, Germany Niños y Germany Hogar, la mejor atención siempre.